Mi corazón está herido y sangrando siempre va Por un amor que se ha ido, por un amor que se ha ido y que nunca volverá Me abandonó sin motivo, por culpa de otro querer Y llorando siempre vivo, y llorando siempre vivo Y llorando la esperaré Fueron como tres puñales, que clavo en mi corazón Y hoy me ven entre los bares, llorando mi decepción Me ha condenado al olvido Y a vivir en soledad Porque no veo su rostro Porque no veo su rostro No me puedo consolar Fueron como tres puñales, que clavo en mi corazón Y hoy me ven entre los bares, llorando mi decepción Y hoy me ven entre los bares, llorando mi decepción